Bienvenidos a este sincro anime noticias Lo más freaky de la semana en 15 minutos o menos Él es Yoru, yo soy Tai ¿Y qué tenemos esta semana? Y ahora sí, un trailer de Jojo Bizarre Bento Aureo Fechas de estrenos para los animes que llegan a Netflix Y también un trailer de la última película de Owari Monogatari Así que, ¡comencemos! Y como dijimos, la primera noticia es sobre Jojo Bizarre Aventure Bento Aureo Ya la semana pasada les habíamos hablado un poco de este estreno Pero ya tenemos un trailer decente Sí, ya no es solo un viento dorado ahí Se tomaron muy así como literal los de Bento Aureo, ¿no? ¿Esta es qué? ¿La quinta parte? De las sagas grandes, sí La forma en que se ha dividido es más complicada Pero sí, digamos que es la quinta saga de la franquicia de Jojo Que lo esperamos para otoño Pero, pero, ayer Bueno, ayer de cuando grabamos esto Se estrenó el primer capítulo en la Anime Expo en Los Ángeles Y por alguna razón tal vez se haya filtrado Así que búsquenlo, tal vez la encuentren ¡Búsquenlo ahora! Vayan y véanlo Si no, esperen a que ya se estrene la serie regularmente ¿Seguramente a todos los fans de Jojo les va a gustar? No la consideran tan buena como Diamond is Unbreakable Diamond is Unbreakable Ni como... ¿Stardust? Stardust Pero Viento Aureo todavía se defiende Así que vayan y esperen a otoño Y Netflix nos acaba de dar un pequeño calendario de las series de Anime que espera para lo que el resto del año y lo que viene Son unas cuantas series nuevas y un par de segundas temporadas En segundas temporadas tenemos la segunda temporada de Agretsuko Que creo que es la que más esperan de esta lista, ¿no? Tal vez Quizá Castlevania Castlevania tuvo buena aceptación en el nicho Pero Agretsuko siento que es algo que ha llegado a un público más amplio Sí, sí, es más amplio a Agretsuko que Castlevania Bueno, segunda temporada de Castlevania Hay que agregar que tendrá más episodios Segunda película de Godzilla Que es el primer juego horrible Y también tenemos el estreno de un anime que no fue tan popular, no sé por qué Netflix lo compró De venir de paquete Venía, si te doy todos estos y gratis te llevas a Mazotan Que acá lo van a traer como Pilot Dragon Ajá, y sabemos que la constante de todas esas es que vendrán con doblaje latino Así que espérenlo muy pronto en el aparato que sea que lo miren, televisión, celulares Además de eso, vienen dos series que no conocemos porque todavía no se han estrenado Que es Kengan Ashura y Canon Busters Que van a llegar como series nuevas a la plataforma De hecho, algunas creo que se van a estrenar antes que en Japón por esta plataforma Así que, hey, si son fans del anime Netflix ha sido una opción bastante decente Y bastante variada, ¿no? Porque no ha metido solo animes de un solo género Sino que ha intentado acomodar algo para todos los gustos Así que ya estaremos ahí reseñando Ah, jaja, reseñando esta serie ¿No había una reseña de Agretsuko? ¿Te verás? ¿Por qué no hay reseñas de Agretsuko? ¿Dónde está la reseña de Agretsuko? Próximamente una reseña de Agretsuko, señores Mientras, esperen todos los demás estrenos Y por fin nos llega el trailer de Soku Owari Monogatari Que es la última parte del último arco de la franquicia de los Monogatari Comillas, comillas, último Porque ya nos salió una secuela de spin-off media rara de Aradag y adulto Pero digamos que de la franquicia principal esto es lo último, último Sí, ya con esto terminamos Esta va a ser la última película Llega en otoño Así que tampoco falta tanto Y ya podremos cerrar el círculo de los Monogatari Ahora sí, podría empezar a verla cronológicamente Ya con todo hecho Con todo hecho ya Desde Kishu Monogatari, que sería lo primero Hasta Owari Monogatari, que esto es lo último Que por cierto, Kishu Monogatari se acaba de concluir, ¿no? Sí, no, no Estuvo dividido en tres partes También es como, ay, vamos a hacer el principio al final de todo esto Pero de importancia es que ahora sí ya está completa Así que si quieren un buen momento para empezar a ver esta franquicia Es ahora Es ahora, ahora o nunca, señores Y por suerte en Wikipedia Creo que en Wikipedia de esta serie Viene el orden cronológico Por eso lo quieres ver Así como fue ya organizado y no como fue publicado, ¿no? Así que si tienen miles de dudas Porque siempre hay alguno que dice ¿Y cómo la veo? ¿Cómo la empiezo primero? A ver, ¿cómo te explicamos, chavo? Mejor me voy a ver la wiki oficial Así que, bueno Yo estoy feliz Porque no había visto esta última parte Por lo mismo de que No estaban concluidas Igual no he visto la primera parte Porque no estaba concluida Entonces esperas hasta que cada arco esté concluido antes de verlo, ¿no? Sí, porque luego te quedas así De, ah, por Dios, seis meses No Entonces, eh, ya Por mí no podré ver Por ejemplo, podrás ver el principio y el final Mientras Bueno, sé que ustedes son fans Así que Ahí está Otoño, señores Y continuando con las sorpresas Que nos trajo el Anime Expo este año Tenemos el anuncio de un nuevo juego De una queridísima franquicia De esta década Kill la Kill El juego que siempre quisiste Kill la Kill El juego de peleas Así es O sea, un juego de peleas Estilo Act System Wars Los que crean Base in Blue Los que crearon este nuevo de Dragon Ball FighterZ El FighterZ ¿Qué hay? Ah, oh Con ese background Me pinta que este va a ser un maravilloso juego, ¿no? Ya que veas el trailer y dices Qué horrible Horrible está este juego Lo hicieron con tres pesos, ¿no? Pero ya Ya no me extraña Las producciones Que las producciones de trailer Tengan tan bajo presupuesto Eh, pero ¿Verdad? 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 Como que esta máxima etapa Así que Bueno Si son fans de Kill la Kill Vean los gameplays en YouTube No compren el correo Sí, de plano Vas a quitarle esos pocos centavitos Que Trigger pueda ganar con este juego No recomendando su trabajo Si cuesta Treinta dólares Vamos a ver Si cuesta treinta dólares Vayan y cómrenlo Porque va a estar disponible Para la Playstation 4 Y para Steam, ¿no? Steam Ajá Así que, bueno Pueden intentar Si está paratito Pues chequenlo en Steam, ¿no? Ajá Si está barato Todavía no tenemos una fecha concreta Pero Seguramente la daremos Cuando tengamos una fecha concreta Pero si está barato en Steam Vayan y cómrenlo Si no O sea, si la gente Bueno, no FighterZ Porque costaba 60 dólares ¿Crees que esto Que van a pagar No, no van a pagar 60 dólares por esto Pero además de eso Vamos a tener un pequeño adelanto, ¿no? De cómo se va a ver este juego Durante la Evo Ajá Durante la Evo Que es en agosto Va a haber un demo Jugable Esperemos que lo abran a todo el mundo Y no solo a los que vayan a la Evo Así que Ahí será un buen punto de comparación Ahí podrás verlo ya Si de plano mejor un poquito Si se ve igual de feo Si se ve más feo Y ya podrás valorar un poco Si te conviene no comprarlo Así que Esperemos a vos Chau Chau Y siguiendo con la línea de juegos de anime Tenemos El juego de My Hero Academia One Justice Que parece ser que cubre todo lo que hemos visto en la serie Que en verdad no es tanto, ¿no? Porque la serie realmente ha avanzado poco Ay, sí, es de las series que menos avanzan, ¿eh? No sé si el manga sea así Porque el manga es así Que empieza muy, muy lento O si sea cuestión de la adaptación Pero sí se siente lento, lento como la vida Sí, se siente que no avanza esto Eh, bueno El chiste es que veremos el enfrentamiento del Mame Kai ahorita Que es el One for All versus el All for One Que podemos decir que es el primer villano grande de la saga, ¿no? Ajá Así que eso se verá en el juego Como vemos Vemos a todos los villanos Vemos a todos los héroes que hemos pasado hasta el momento Así que no tiene gran chiste 26 de octubre llegan todas las consolas Sí, van a poderlo jugar hasta en su tostador si quieren Así que Prepárense si son... Sí, de verdad, sí ha pegado My Hero Academia es una de esas series que sí ha ido Poco a poquito entrando en el corazón del público latinoamericano Así que más de un fan debe de tener por ahí Así que Deku y sus amigos Seguirán peleando Y como cada semana les traemos nuevos adelantos de Promare Acá conocido como Tengen Topa 2.0 Así es, igual Parte de las noticias del Anime Expo de este año es que hubo una conferencia de los creadores de Promare Presentaron un poco más de cómo ya va a lucir el protagonista de esta serie Que para nada es caminar Ellos lo dejaron muy claro Esto no es caminar Solo es un tipo de peinado Van a tener ahí la imagen de este protagonista de nombre Galo Y nos dirán ustedes qué tan caminioso es o no es Es como, ¿qué? ¿El ahogue? Sí, es como el ahogue y ya no es cosa de un personaje Es un estilo de peinado Ahí sí, como si hubiera otros peinados exactamente igual pero con otro color O sea, por lo menos hubieran disimulado el color, ¿no? Como hicieron con Kisniper Que tenían un modo igual de caminar pero en rojo O sea, el caminar rojo El caminar verde Por lo menos lo hubieran puesto verde, amarillo Pero bueno, esto es parte del concepto También nos explicaron que los mecas se van a llamar Matoitech Porque sí, obviamente es una historia que va sobre mecas Y que el Matoi está inspirado en bomberos de la era Edo No, 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 en cascos de los bomberos de la era Edo Ah, sí, cascos de bomberos de la era Edo Más random no podría ser Es así, ¿no? Como que metieron papelitos a una bolsa Los revolvieron y fueron sacando palabras Escogieron tres Y ahí salió bomberos, casco, era Edo ¿A que no haces una serie basada en eso? Es la competencia de cada año, ¿no? Entre los de Traiga Sacan así tres palabras Y el reto es saber si cada director del estudio puede hacer una serie sobre eso Y en este caso le toca al grande, a Imaishi Así que es de nuestras grandes apuestas Es de las cosas que nos puede explotar en la cara Así a la mera hora puede que nos tengamos que tragar nuestras palabras Porque por lo menos el background que nos da el buen Imaishi es suficientemente grande para tenerle un poquito de confianza Si no le suele el nombre, es el que trabajó en Obviamente Tengue Topa Estuvo también en Pantene Stocking Y cuando Gainer se fue a la quiebra Aunque no está cerrado Yo diría que es prácticamente una confirmación de que sí Se fue a fundar Super Speed Studio Que ahora conocemos como Traiger Ahí estuvo con Kill la Kill Y ahora este es como que su otro gran proyecto Así que puede ser el último anime que entra en nuestra lista de Top 10 animes de la década de los 2016 Esa lista se está cerrando ya Esta lista de lo mejor de la década está a punto de cortarse Así que si vas a entrar ahora Tienes que aprovechar este último intento Porque si no ya fuiste Así que lo esperamos también para el siguiente año No han dado fecha exacta Pero nos dijeron que en 2019 sale Así que bueno, hay que esperar al nuevo Camina Y esas han sido todas las noticias por esta semana Pónganos ahí en los comentarios ¿Cuál de todas las noticias fue la que más les emocionó? No olviden suscribirse Activar la campanita para que les lleguen notificaciones Sobre cada momento que ya subamos un video nuevo Recuerden que los live streams Todavía se siguen haciendo por SynchroAnimeTagen Así que vayan al canal de SynchroAnimeTagen Para ver los live streams Si no se han suscrito Háganlo porque van a seguir Haciéndose los likes por ahí por un tiempo Porque aún no se arregla el problema con este canal Si, YouTube no nos perdona El último estuvo súper, súper complicado Ya es que se separó en dos partes Tuve que descargarlas Y volverlas a unir Y renderizarlas en una sola Eso es un renderizado de tres horas Afortunadamente había un buen equipo disponible Porque si no, eso hubiera sido mucho, mucho trabajo Así que aprecien esas resubidas de... Al canal principal Al canal principal Porque sí, son muy complicadas Así que nos vemos en el live Porque siempre nos vemos los sábados o domingos Chequen nuestro live de esta semana Ahí en SynchroAnimeTagen ¡Mátale!